Música ¿Qué tal amigos del canal? El día de hoy hablaremos de la máquina de columna de triple arrastre Durkob 4182i diseñada para coser calzado y bolsos Veremos sus características generales y modo de uso En el mercado también encontramos otras máquinas como lo es la marca Global Esta mecánicamente es muy similar Vamos con sus partes principales Nuestro volante, dial de puntada, palanca de retroceso, tensor de devanador Siguiendo nuestro devanador Trabaja de esta forma Encontramos también el conjunto tensor Que sería este Por este lado vemos lo que es la palanca tirahelos Siguiendo aquí encontramos lo que es el poste o columna de la máquina Este modelo no trae lubricación automática Este trae dos tanques de lubricación que distribuyen el aceite internamente Aquí encontramos tres accionamientos El primero el motor del sistema de refilado Solenoide de arrastre de telas y solenoide de retroceso Ese es el sistema de refilado De este hablaremos más adelante La máquina de columna trae un sistema de arrastre inferior por ruleta Y un pie rodante para el arrastre superior Aquí podemos ver cómo trabaja Desde aquí arriba habilitamos el sistema de refilado Este nos ayuda a cortar el cuero Lo veremos trabajando más adelante La altura del poste o columna es 13.5 centímetros Retiramos la cubierta Aquí podemos ver el gancho Esta máquina es para trabajo semi-pesado El gancho que trabaja es un gancho estándar Por la parte de arriba vemos lo que es estos botones Este control Funciones muy básicas En cuanto por este lado del tablero Aquí tenemos bloquear lo que es la velocidad Por el tipo de material es recomendable trabajar entre 1800 y 2000 RPM Aquí encontramos funciones muy básicas Retroceso Lo que es la posición también del pie El corte, la posición de la aguja No es muy complejo Muy básico este tablero La parte inferior Vemos lo que es la correa del motor Sistema de transporte por clutch El solenoide del sistema de corte Y a este lado izquierdo Vemos lo que es la cadena de la rueda de transporte inferior Un enhebrado muy básico Desde arriba baja Y sube en medio Y ahí pasa hacia el tensor con el resorte de tirahilos De aquí va a la palanca Tira hilos, baja derecho Y se enhebra de izquierda a derecha La aguja es 134D Es una aguja corta El pie rodante o ruleta Se mueve de esta manera Para poder manipular el material Esta es una guía que trae el refilado Vamos a retirar esta cubierta Este es nuestro gancho Para retirar el carretel Levantamos esta uña Y lo aseguramos de esta manera Se enhebra de esta manera Hacia el lado opuesto de las manecillas de arreglo Y hasta aquí sería nuestro enhebrado Aquí podemos observar el sistema de transporte superior Como vemos Trabaja con un eje articulado o cardan Es un sistema de transporte muy eficiente En cuanto a largo de puntada La máquina tiene un máximo de 5 milímetros Aquí como pueden observar Es una puntada menor Podemos alargarla Igualmente la máquina tiene un retroceso automático De esta forma trabaja El sistema de refilado de la máquina Tiene un motor incorporado Que hace mucho más eficiente el corte Vamos a verlo trabajando Aquí como se dan cuenta Avanzamos y cortamos O refilamos Amigos del canal Esto sería todo En cuanto a la máquina de poste o columna Diseñada especialmente para calzado y bolsos Nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!